La réplica, en otras noticias, publica esta que ahí le va, no tendrá muy contento a Cuauhtémoc Blanco. Usa Cuauhtémoc Blanco empleados del Estado para su servicio, firma la nota del diario Contra Réplica Luciano Franco. Diputados, exfuncionarios en Morelos y colonos del fraccionamiento residencial Tabachines de Cuernavaca condenaron el uso de trabajadores de la administración estatal para realizar labores particulares en el club de golf supuestamente por órdenes del gobernador Cuauhtémoc Blanco, ya que es ahí donde reside. Exigieron una investigación externa y que se deslinden responsabilidades para imponer las sanciones que correspondan por lo que desestimaron las declaraciones del gobierno, incluido el propio Cuauhtémoc Blanco que negaron los hechos. Los diputados panistas Óscar Daniel Martínez y Marco Antonio Adame, exfuncionarios de la administración anterior y vecinos de Tabachines, manifestaron su descontento por el uso de aquellos trabajadores y exhibieron en videos a los empleados y camiones oficiales en tareas privadas. Las investigaciones deben hacerse ya con toda celeridad, transparencia y sin la intervención de las autoridades. No se puede ser juez y parte. Los trabajadores no pueden realizar trabajos particulares. Eso es un delito y merece sanciones de ley, afirmó el diputado Martínez. Tras la denuncia documentada por vecinos del lugar, incluso en videos, todos en poder del diario Contraréplica, el mandatario estatal negó los hechos, pero no ofreció pruebas de que no hayan incurrido o ocurrido o de quién dio la orden para realizarlos. El secretario de Obras Públicas, Fidel Jiménez, desmintió la acción y afirmó que se trató de un montaje por parte de los adversarios del gobernador que mandaron hacer los chalecos con las insignias oficiales, por lo que ya presentaron las denuncias correspondientes. Frente al escándalo, el club de golf Los Tabachines aclaró que los trabajos se llevaron a cabo mediante la contratación de una empresa privada pagada con recursos del propio residencial, con lo que pretendió deslindar a Cuauhtémoc Blanco, pero tampoco mostró documento alguno. Pues, peor que las novelas de Carmen Salinas, a quien tanto quiere, el Cuauhtémoc Blanco, gran futbolista, cuestionado político, así las cosas en nuestro México lindo y querido.